Bueno, estáis viendo que va a ser un concierto, un recital relajadito, ¿eh? Yo os permito que os echéis una sistecilla. Seguimos con el amor, el amor da mucho juego. Y hay a veces que los amores o están muy lejos y no los vemos o simplemente que se han ido. Se ha escrito mucho sobre ello, desde el corazón, historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Y en el alma solo tengo soledad. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y en el alma solo tengo soledad. Y en ese alma solo tengo soledad. ¡Suscríbete al canal quiero ver el amor! Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el tiempo real, que le dio luz a mi vida, agarrándola fue. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo creerte, para hacerme sufrir más. ¡Ay, qué vida tan oscura! ¡Ay, qué vida tan oscura! ¡Ay, qué vida tan oscura!